En las diversas culturas de Norte de Santander, priman los mitos y leyendas. Durania ha sido una fuente inmensa de historia, aventuras y relatos que han hecho que más de un duraniense viaje a través de estas historias con su imaginación. Acá en el municipio hay diversos mitos y leyendas, tenemos la leyenda del carro, tenemos la leyenda de la zapatilla roja y del cojito. La historia de la zapatilla roja se hace en la presentación es en la escuela urbana de niñas anteriormente, ahorita pues ya es. ¿En qué consistía? Ahí por ejemplo se dice que ahí murió una profesora y que en las noches o en las tardes los niños se quedaban haciendo el aseo y unos niños alcanzaron a oír esa zapateada de esa persona y algunos alcanzaron ver a la profesora en un rostro muy significativo y se asustaban esos niños y dejaban de hacer sus quehaceres de aseo en ese entonces. Pues la más impactante es la del carro que sucedió en la vía de Villasucre, donde el señor Pedro, a él le gustaba tomar todos los sábados y los domingos, él venía y le gustaba mucho tomar y se iba tarde la noche. En ese entonces se fue tipo once y media y al pasar por las peñas escuchó un ruido de un carro. En ese carro venía, bueno, cuando él llegó y hizo la parada del carro para que lo llevaran. Cuando se montó el carro, miró adentro del carro y había puros personas muertas que él había conocido y se dice que él se desmayó y bueno, la historia pues quedó que él quedó tirado ahí y el otro día él contó todo ese evento o actividad que le pasó en esa noche y él dejó de venir a tomar los días sábados y domingos. Precisamente yo tengo un trabajo ya hace más de 10 años, he estado siempre en espera y es digamos la puesta en marcha para realizar un libro de mitos y leyendas, sobre todo los mitos y leyendas del municipio tienen que ver con sitios muy representativos como la Laguna de la Barca, como el sendero que hay hacia la Laguna de la Barca. Dentro de los mitos y leyendas que se destacan está, por ejemplo, la Serpiente de la Laguna, está el tesoro de los barqueros, el pozo del amor, el caballito de oro, las esferas de miraflores, los zapatos de hierro, dentro de algunos que son propios, o sea, yo he trabajado recopilando todo lo que es tradición oral, mitos y leyendas y los he vuelto cuentos. Pues yo creo que los más representativos porque pues digamos uno de los sitios referentes es la Laguna de la Barca que queda a 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar, está más o menos a 3 kilómetros, una hora de camino desde acá, desde el pueblo. Es un recorrido muy bonito y se llega allá a la laguna y es un mito sobre una gran serpiente que aparece allá, sobre todo para las personas que hacen daño como al ecosistema. Hay una historia de dos niños que hacían muchas travesuras en la laguna y en una oportunidad que se estaban bañando, pues salió una gran serpiente y los enrolló en sus anillos y los metió a la profundidad de la laguna. Pero ¿qué es lo curioso? O sea, a los niños los buscaron en la laguna, nunca los encontraron y se dice que acá en Durania hay tres lagunas interconectadas. Una es la del Cerro Cachirí, es el cerro emblemático de nuestro municipio. Está la Laguna de la Barca y está la Laguna del Planado. Entonces se dice que la serpiente tenía intercomunicado por unas cosas subterráneas, estas tres lagunas y cosa curiosa, a los niños fueron a buscarlos a las otras lagunas también. Yo creo que algo que marcó desde mi infancia fueron las leyendas de mi abuelo. De él recuerdo mucho, sobre todo, la historia de las esferas de Miraflores. Miraflores es una gran hacienda que desde más o menos de 1912 empezó a gestarse allí un ingenio cafetero con unas máquinas traídas de Inglaterra y pues en una noche que estaba con unos amigos muy niños, en el sector de las rejas vimos una esfera como la luna llena, pero de color azul, girando. Y vimos cuando se caía detrás de la montaña que llaman el Cerro del Sol. Pues al otro día nuestro espíritu aventurero nos hizo que fuéramos allí a buscar esto que había caído pero nunca lo encontramos. En alguna ocasión con mi abuelo le comenté y él dijo que eso siempre había ocurrido y que allá en la hacienda Miraflores siempre sacaban unas esferas y que vinieron unos extranjeros, compraron la finca. Mi abuelo dice que él trabajó allá como obrero, pues ellos los ponían a trabajar hasta ciertas horas y en la noche los extranjeros sacaban unas máquinas. Mi abuelo decía que eran unas máquinas muy raras y terminaban de excavar, sacaban unas esferas, las llevaban en unos camiones grandes y las sacaban del pueblo. Cuando terminaron de hacer eso pues le regalaron de nuevo todos los papeles de la finca al señor que se la había comprado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!